Desde un tazón roto, hasta ella en los brazos de otro. Oye, ahora mismo. Oye, ahora mismo. A una extraña, huevón. Bienvenido a una vez más. Cuando todos asisten a tu graduación, excepto tu jefecita. Weng, el doctor dice que ya tiene que desconectar a tu jefecita. Mamá, divazo. Vaso. Baja del cielo y dame un abrazo. Viejita. Viejita, ¿por qué, viejita? Oye, men. ¿Ya tienes la flor? Sí, ya la tengo. ¿Y ya utilizaste el efecto? ¿Cuál efecto? La flor que yo tengo es para dejarle a mi madre en el cementerio. No llores, moja. Te has vuelto muy fuerte. Te has vuelto muy fuerte. Te felicito, hijo. Weng, se burlan de tu meme, hecho en pain y tu PC de mierda. Pero recuerdas que te lo compró tu jefecita linda con su esfuerzo y que ahora te cuidas desde el cielo. No, cabrón. Eso es pasarse de pinche lanza. Weng, vas llegando de la escuela y dices, ya llegué jefecita. Weng, vas a enterrar a tu jefecita y recuerdas todos esos bellos momentos donde ella estaba a tu lado apoyándote. Weng, vas a enterrar a tu jefecita y dices, ya llegué a tu jefecita y dices, ya llegué a tu jefecita y dices, ya llegué a tu jefecita. No quiero, no resistiría, otra vez, no soy tan fuerte. Weng, tus tíos y tu jefe te piden que ayudes a cargar el ataúd de tu jefecita. Weng, escucha ruido en la cocina. Bud, es el fantasma de tu jefecita haciendo tu torta de huevito. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Me duele. No lo digas, ni se te ocurra. Like y tu jefecita será eterna. All around me are familiar faces. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.